Hola a todos, somos los alumnos del Santísima Trinidad de Salta, y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial emocional. La inteligencia artificial ha avanzado rápidamente, transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y potenciando una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Como por ejemplo, en las tareas cognitivas, los asistentes personales digitales, la ciberseguridad, y en un amplio campo de la salud. Por otro lado, la capacidad de entender y expresar emociones es un componente vital de la inteligencia humana, y esto ha llevado al desarrollo de un nuevo campo prometedor en la inteligencia artificial, la inteligencia artificial emocional. La inteligencia artificial emocional busca imitar a las redes neuronales propias de un organismo vivo mediante redes neuronales artificiales, logrando así recrear de algún modo los procesos cognitivos y sensibles que se llevan a cabo en el intelecto humano. A su vez combina el aprendizaje automático, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural para permitir que las máquinas identifiquen y comprendan las emociones humanas. Las aplicaciones prácticas de la IA emocional son numerosas, algunas de ellas son Chatbots basados en IA emocional que reconocen y responden a las emociones de los usuarios. Algoritmos de reconocimiento facial para identificar las expresiones emocionales en los rostros de las personas. Plataformas de terapia digital que brindan apoyo, consejos y técnicas de relajación. Asistentes virtuales con empatía como Siri, Google Assistant y Amazon Alexa, que reconocen emociones en la voz y adaptan sus respuestas brindando un trato más humano y personalizado. Si bien un sistema emocional artificial no tiene la capacidad para lograr una comprensión absoluta en él, aspecto psicoemocional sentimental, esto podría ser especialmente útil en situaciones en las que los recursos humanos son limitados o los pacientes necesitan atención fuera del horario de atención convencional. Para finalizar la IA emocional representa un increíble avance en el campo de la inteligencia artificial, a medida que se continúe desarrollando esta tecnología se podrá esperar mejoras significativas en el apoyo de, la salud mental en la interacción persona-máquina, y muchos otros aspectos. Bueno, aquí finaliza nuestra exposición acerca de la inteligencia artificial emocional. Esperamos que les sirva y les guste, muchas gracias.